Y estoy feliz, me llena de amor Hoy me siento feliz Y estoy feliz, me llena de amor Hoy salto, salto, salto Porque me llena de gozo Salto, salto, salto Porque me llena de gozo Hoy me siento feliz Soy de mí, me llena de amor Soy de siempre feliz Soy de mí, me llena de amor Por eso papeo, papeo, papeo Que me llena de amor Papeo, papeo, papeo Que me llena de amor Soy de siempre feliz Yo de mí, me llena de amor Soy de siempre feliz Yo de siempre feliz Me llena de amor ¡Bravo! Soy de siempre feliz Paseado, 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 porque me llena de gozo Hoy me siento feliz, y se lo vive en mí, me llena de amor Hoy me siento feliz, y se lo vive en mí, me llena de amor Hoy me siento feliz, y se lo vive en mí, me llena de gozo Puede mandar un saludo a la paz, a Bolivia Un saludo a la paz desde Puerto Rico, aquí desde el quinto congreso latinoamericano, misionero Un saludo a la paz, a Bolivia Con sangre de grito, y parece el rojo, y parece el rojo del carnalito Si el niño está triste, se conquistará, y si el niño llora, se consolará Vuelve en la grulla con su dulce manto, y un par de granito le brinda un canto Y un par de granito le brinda un canto Y un canto en el azul, no he hecho el sol Pasa canastina, lleva un pajarito Pasa su plumaje, con sangre de grito Y por eso el rojo, y por eso el rojo del carnalito Que el niño está triste, se conquistará, y si el niño llora, se consolará La vida en la grulla con su dulce manto, y un par de granito le brinda un canto Y un par de granito le brinda un canto Y por eso el rojo, y por eso el rojo del carnalito Y un canto en su aula, dice un cardenal Cuando el beso canta, es por no llorar Y un muchachito, la fuerza y el avión Y a la libertad, contento voló Y a la libertad, contento voló Y un canto en la truta, es por no llorar Pasa canastina, lleva un pajarito Pasa su plumaje, con sangre de grito Y por eso el rojo, y por eso el rojo del carnalito Y un canto en la truta, es por no llorar Pasa canastina, lleva un pajarito Pasa canastina, lleva un pajarito Pasa su plumaje, con sangre de grito Y por eso el rojo, y por eso el rojo del carnalito Y un canto en la truta, es por no llorar Pasa canastina, lleva un pajarito Pasa su plumaje, con sangre de grito Y por eso el rojo, y por eso el rojo del carnalito ¡Gracias por ver el video!